de la carrera en informática y sistemas computacionales El día de hoy están aquí en la unidad educativa de abogados y la cual los jóvenes del día de hoy están haciendo mantenimiento de una computadora Aquí estamos desarmando esta computadora con full polvo como pueden observar así está en estos momentos y vamos a ver cómo miren hice un pequeño zoom pero full polvo esto es lo que nosotros tenemos que encargarnos de limpiar están desarmando ahorita mi compañero Brian que está desarmando las computadoras el Brian que está desarmando las computadoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!